Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un cojín de estrella como este Coge lápiz y papel y apunta a los materiales Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle ayudándote de cinta adhesiva Luego recorta por la línea Para cortar nuestro patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana La extendemos bien y la vamos a doblar como estáis viendo con el derecho de la tela hacia adentro con el doble ancho del patrón ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a volver a doblar la tela de tal forma que nos queden cuatro capas de tela dobladas Una vez que las tenemos vamos a hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela como estáis viendo y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada Y recortaremos finalmente a un centímetro o centímetro y medio del borde del papel de patrón Esto nos va a salir un cojín es decir vamos a sacar dos piezas de estrella que luego solaparemos para sacar un único cojín Si queréis hacer más cojines tenéis que hacer el mismo procedimiento Y ahora si vamos a comenzar a coser Colocamos las piezas que acabamos de cortar con los derechos de las telas enfrentados una encima de la otra haciéndolos coincidir perfectamente Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela Básicamente dependerá del margen de costura que le hayamos dejado Para hacer las esquinas lo que tenemos que hacer es cuando lleguemos a un centímetro o centímetro y medio del final de la tela del final de la esquina Vamos a dejar la aguja de la máquina de coser pinchada en la tela Levantamos el pie de prensa telas y giramos la tela de tal forma que podamos ir dándole esa forma de estrella a nuestro cojín Hincamos la aguja, levantamos el pie de prensa telas y giramos Vamos a ir cosiendo de esta forma todo el contorno del cojín Excepto uno de los lados para el que dejaremos un hueco de unos 10 o 15 centímetros aproximadamente Porque por ahí luego vamos a introducir el relleno del cojín Ya veis que lo que he hecho es rematar tanto al principio como al final de ese hueco que he dejado Y he seguido cosiendo por mi línea de costura a un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela Yo he ido rematando un poco las esquinas básicamente porque luego al meterle el relleno Pues como no le voy a hacer un sobrelilado o un remallado al borde de la tela Quiero que me quede con la forma exacta y no se me reviente el cojín Una vez hemos terminado y antes de darle la vuelta lo que tenemos que acordarnos es de hacer piquetes en las esquinas Y unos pequeños piquetes luego para darle la vuelta y que no se nos quede tirante por ese lado Estos son unos pequeños cortecitos que haremos perpendiculares a la línea de costura Y antes de llegar a la misma También cortaremos las esquinas de las estrellas para que la esquina salga bien y no se nos quede ahí un exceso de tela Le damos la vuelta a los cojines, sacamos bien las esquinas de las estrellas y lo planchamos bien Si os fijáis en las fotos yo he hecho dos cojines, uno de ellos que va con una especie de patente y otro sin patente Podéis hacerlo como más os guste por eso os doy la elección El que lleva una pequeña patente una vez que le he dado la vuelta lo he planchado bien, he sacado bien las esquinas Lo que he hecho es coser como un centímetro y medio o dos centímetros más o menos Un pespunte por todo el contorno del cojín Excepto el hueco que he dejado para introducir el relleno Entonces únicamente lo que tenéis que hacer es ir guiándoos por el borde de la tela del cojín Y realizar este pespunte lineal sencillo como hemos cosido el cojín Dejando siempre como os digo el hueco para introducir el relleno Para el relleno de ambos cojines lo que he cogido es un cojín He comprado un relleno de cojín normal, lavable eso sí Y lo que he hecho es abrirlo y con el mismo relleno de ese cojín He ido introduciéndolo poco a poco hasta rellenar mis cojines Aquí sí que es verdad que el relleno puede ir al gusto Podéis ponerlo más rellenito que quedará más abombado, más circular digamos O lo podéis poner un poquito más plano sin tanto relleno Es verdad que cuanto menos relleno tiene luego más fácil es cerrar ese hueco Por donde estamos introduciendo el relleno Pero bueno no pasa nada, esto es una cuestión de gustos Así que aseguraros bien que el relleno llega a todas las esquinas Y ahora sí para cerrar ese hueco que hemos dejado Yo lo que he hecho es colocar alfileres en línea Sujetando digamos el relleno hacia uno de los lados El lado contrario donde tengo el hueco abierto Y con estos alfileres lo único que he conseguido Digamos que el relleno no me entorpezca la costura Y una vez que tenía los alfileres colocados con el relleno apartado un poco del hueco El mismo hueco como lo he planchado ya está con el dobladillo hecho Y entonces con hilo del mismo color he hecho un pequeño pespunte lineal sencillito Por todo el hueco es una costura vista pero en realidad casi no se percibe en el exterior Y con el cojín que lleva una pequeña patente lo único que he hecho es prácticamente lo mismo He separado digamos el relleno con unos alfileres Y continuado con la línea de costura de la patente Y así pues es como un pespunte visto que casi no se nota que estamos cerrando ese hueco Es decir este sí que es verdad que en el exterior no se nota para nada Que ahí lleva una pequeña costura o que es un hueco por donde introducir el relleno Y ya estarían nuestros cojines totalmente terminados Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo Si os gusta la costura, el DIY, haceros vuestra propia ropa y accesorios No os perdáis este canal de Youtube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!